El programa número uno de cine en Paramá tiene nuevo horario, boletodesine.com, ahora todos los sábados a las 6 pm, donde te presentamos la mejor información de la cinematografía mundial, los estrenos del momento, las producciones más esperadas y noticias de los proyectos en desarrollo, los podrás encontrar aquí, en boletodesine.com, tu entrada personal al fascinante mundo del cine. Gana entradas al cine por tu sintonía y recuerda que tu butaca reservada está aquí, en boletodesine.com, por Next, sábados a las 6 pm, y nos vemos en el cine que está mejor que nunca.